Chiqui Rivera retomó con gran éxito su apenas estrenada gira Diamantes Tour. La Chiquis Merch estaba lista y la cantante envió un mensaje a sus fans antes de subir al escenario. Hidalgo, Texas fue la segunda presentación de Chiquis en esta gira y la primera después de lamentablemente perder su embarazo. Con un público muy entregado que corrió todas sus tensiones, la cantante subió al escenario e inició el show con su himno Porque Soy Abeja Reina. Con gran interés y haciendo derroche de profesionalismo, la intérprete de Diamante dio todo de sí en el concierto. Tuvo varios cambios de vestuario y el bailecito sexy no podía faltar. Dejando a sus fans con muy buen sabor de boca en esta presentación en Hidalgo, Texas a la que le siguen otra en Houston para hoy sábado 8 de junio y otra mañana domingo en Irving, Texas. ¿Qué tal? Les digo que con Dios todo, sin él nada. Yo la verdad confío mucho en los planes de Dios y por eso estoy aquí con la frente en alto y por eso puedo brillar con ustedes esta noche. ¡Gracias! 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 Nadie volvió el solitario por mi tecaniza Por tu cara no cualquiera me ha perdido Y al caer en el cuerpo fuerte Alguien le ha crecido porque le he prometido No, 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 no. No, 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 no Amos dos a mi 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 Ay Dios que Dios Es sexual Sensual, es sexual Lucrecita te veo barracita Amos dos a mi 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 Me dicen que los amores que están de grito Pero amame Me llame en mi cuerpo Porque hay en tu brazo Pero amame Me llame en el brazo Me llame en mi cuerpo Espero que en el brazo Me llame en mi cuerpo Me llame en mi cuerpo Tú confiste babino de somos Y logramas en mi cuerpo Te vas a entender Me desprezarimo de mi destino Tú te cuidas más con madeo Oye, mi tierra es un solamente ministry Oye, no me haré ¡Gracias! ¡Gracias! Te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos Recuerda tu comentario es muy muy importante No olvides dejarlo escrito Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red ¡Hasta pronto! ¡Gracias!